Tardé tres años en entender este concepto y lo mejor de todo es que tanto a mí como a gente de mi alrededor nos permitió generar esos primeros 100.000 euros y lo mejor de todo poder multiplicarlos. Pero créeme, si no dominas todo lo que vamos a comentar en este vídeo, estoy seguro que te va a costar muchísimo más tiempo y recursos alcanzar ese hito. Y por si no me conoces, soy Carlos Adams, inversor y consultor de negocios que dirige un grupo empresarial valorado en más de 10 millones de euros. Entre las empresas que se encuentran participadas en este grupo está Rax Labs en las oficinas en las que estamos y Play in the Simulation, la mejor comunidad hispana sobre emprendimiento. Hubo un tiempo en el que obviamente no tenía nada de esto porque era un niño, pero siempre fue un niño al que le gustaba bastante jugar. Un niño que intentaba ser lo más creativo posible con los recursos disponibles, porque crecí en una familia humilde en la que mi madre por una minusvalía nunca pudo trabajar. Es cierto que no me faltó de nada, pero tampoco tuve abundancia de nada. Y una de esas cosas eran los juguetes. Cuando yo jugaba de pequeño, pues tenía que conformarme con los juguetes que me caían en los reyes por Navidad, cosas que me regalaban mis tíos y recuerdo en especial unos juguetes que para mí fueron mágicos y eran los cubitos de Lego. Empecé a construir un montón de cosas, normalmente vehículos, porque era lo que más me llamaba la atención y mi creatividad explotaba cada vez que sacaba ese cubo de Legos en el que pieza a pieza iba montando historias, iba creando nuevos vehículos, nuevos personajes y pasaba unas tardes que eran infinitas en gozo, en diversión y ni os cuento cuando tenía algún amigo en casa. La verdad, me encantaba jugar con los Legos. Es una cosa que a día de hoy creo que simbólicamente también hago porque me gusta construir empresas. Y lo que os quiero contar hoy está muy relacionado con esta parte de construir y de los bloques fundacionales, los bloques que son los principios más fundamentales con los que también construimos nuestra realidad, nuestras empresas, nuestras relaciones y absolutamente todo. Lo que hoy te vengo a contar es una paradoja. Imaginaros por un momento que a ese Carlos de 8 años le hubiesen dicho que en vez de jugar con los Legos podría tener su propia fábrica de Legos. ¿Qué creéis que hubiese ocurrido? Probablemente, como era pequeño y no era muy consciente, cosa que le ocurre también a los emprendedores. Imaginemos ahora a los emprendedores novatos como a niños pequeños. Si se les ofrece que puedan crear los bloques con los que van a construir los Legos, dirían que es algo extraño, se sentirían perdidos y no entendería muy bien para qué sirve. Pero hoy te voy a contar por qué crear tus propios bloques puede ser el antes y el después y por qué esto es un skill fundamental para generar más de esos 100.000 euros. Sé que ahora no estás haciendo quizá la conexión entre estas dos cosas, pero si me acompañas por unos minutitos más, te explicaré paso a paso qué puedes hacer para crear tu propia fábrica de Legos. Hoy vas a entender la paradoja de la fábrica de Legos. Continuamos con esa idea de poder tener tu propia fábrica de Legos, pero no se la vamos a dar al Carlos de 9 años, vamos a dársela al Carlos de 20, por ejemplo, que quizá es la edad que tengas tú o estés en la veintena, uno de los periodos más productivos del ser humano, en mi opinión. Imagínate que por un momento puedes crear tus propios bloques. ¿Estáis entendiendo lo que simbólicamente significa esto? Puedes crear sin ningún tipo de limitación ni corta pieza tus propias piezas. Imagínate que en vez de tener que coger las piezas que están predeterminadas y construir y tener que tener una creatividad infinita, literalmente pudieras aplicar la creatividad a crear unos nuevos bloques. Si pudieses crear tus propios bloques en la fábrica de Legos, tus límites prácticamente desaparecerían, porque no tienes que estar circunscrito a lo que alguien creó previamente. Y aquí es donde empezamos a tener esa conexión con la realidad. Las personas tenemos que construir nuestras empresas y nuestras vidas con unos bloques que se nos han dado. Y sí, puedes tener una vida muy buena y puedes hacer un montón de cosas que sean interesantes, que sean creativas, incluso que generen muchísimo dinero. Pero para llegar al nivel que hemos propuesto en este vídeo, te puedo asegurar que lo que tienes que hacer es crear tus propias piezas para que no existan limitaciones, porque si no, tendrás un montón de ellas y como te decía, te costará un montón de recursos y de tiempo hacerlo. Y tranquilo, si te sientes un poco perdido con toda esta charla demasiado filosófica, te voy a dar unos ejemplos en el mundo real de lo que estoy tratando de decirte. Pero primero quería que comprendieses el contexto del que viene. Voy a ponernos un ejemplo de un cliente que acudió a mi consultoría. Este cliente tenía una empresa de comida rápida que quería escalar. Pensad ahora en todas las regulaciones, los escandallos, los productos, las sillas, las mesas, el local, todo. Todo eso son los bloques de Lego que pueden parecer inamovibles y que tenemos que ir configurando. Pero en este vídeo lo que estoy hablando es de crear tu propia realidad y para ello tienes que pensar fuera de esos bloques que están preestablecidos. La única manera de escalar ese negocio sería a priori el abrir otro local, testar la zona, hacer lo que todo el mundo haría. Pero yo le propuse una cosa un poquito diferente. ¿Qué te parece si lo que hacemos es testar si tu comida funciona en una ciudad y en una región directamente con una cocina ciega? Y en este caso te ahorras abrir el local, tener que cumplir con todas las normas sanitarias y un sinfín de condicionantes y cosas que el mundo físico y lo tradicional nos pone. ¿Qué ocurrió? Que mi cliente probó en esa zona a través de una cocina ciega su comida y le dije si la comida se vende en un entorno online, la comida se va a vender en esa misma zona en un entorno físico. Y de esta manera conseguimos ahorrar cientos de miles de euros a un cliente en la posibilidad de que ese negocio fallase habiéndolo construido con todos los bloques. ¿Os dais cuenta de lo que representa el tener ese pensamiento disruptivo, el pensar directamente que no tenemos que lanzar de la manera tradicional? Simplemente podemos crear nuestro propio método. Y si creamos nuestro propio método, vamos a conseguir unos resultados excepcionales y nos vamos a saltar todas las normas que existen. Con esto, chicos, pretendo enseñaros qué es tener una fábrica de Lego versus tener un cubo lleno de Legos. Los recursos y el tiempo es una cosa que es limitada y que todos tenemos por igual más o menos. Pero hay algo en lo que no hay límites y es en vuestra imaginación, en los conceptos, en las ideas, en tener la capacidad de visualizar un futuro diferente. Y esta es la paradoja de la fábrica de Lego.